Televidentes del canal CNC de CNC Noticias, pues sigue moviéndose el panorama electoral y sigue moviéndose también todo lo que tiene que ver alrededor de la elección. Un candidato que no quiere ser alcalde, nos llamó la atención porque la expectativa se dio en redes y la gente empezó a preguntarse qué está pasando. Eso se lo vamos a preguntar precisamente al ingeniero Mario Enrique Chenas que le preguntamos, ¿por qué no quiere ser alcalde siendo candidato? Bueno, Pablo, en los últimos días lastimosamente se ha presentado una situación incómoda donde hemos recibido una serie de insultos, agresiones y sobre todo calumnias, incluso amenazas desde otros sectores políticos. Es una situación que nos ha obligado a reflexionar y yo le he dicho hoy a la ciudadanía, yo no quiero ser el alcalde que propicie la división, que propicie esos ejercicios de polarización aquí en el territorio, no quiero ser el alcalde de las exclusiones, todo lo contrario. Sí quiero ser el alcalde que construya colectivamente con todos los actores políticos, con las fuerzas vivas de nuestra región, sí quiero ser el alcalde que sea capaz de gestionar y ejecutar 8 mil viviendas que requiere nuestra ciudadanía, sí quiero ser el alcalde que sea capaz de unificar al sector empresarial y que juntos generemos una oferta de al menos 15 mil empleos durante el próximo cuatrenio, sí quiero ser el alcalde que va a luchar para mitigar estos flagelos de inseguridad que hoy aquejan a la ciudadanía, sí quiero ser el alcalde que construye colectivamente, lo demostramos no sólo en nuestro proceso de recolección de firmas donde paralelamente construimos el programa de gobierno, lo vamos a demostrar también en nuestro ejercicio de gobierno, todos los actores políticos son bienvenidos y es ese llamado que estamos haciendo. Debate sí, digamos que en este caso discusión sí, pero no agresión. No agresión, yo creo que eso no le hace bien a nuestro territorio, mire, en los últimos años se ha presentado ese ejercicio de polarización, es una coyuntura que se dio también a nivel nacional, pero de eso no hemos sacado provecho. Yo creo que aquí tenemos que aprender también a que sí somos capaces de trabajar en equipo, somos capaces de juntarnos y buscar un solo propósito que es mejorar, por supuesto, el futuro de nuestra ciudad, fortalecer nuestro aparato productivo, Pablo, por ejemplo, tenemos que ser más autosuficientes. Obviamente las decisiones del nivel nacional son importantes, pero también tenemos que ser autosuficientes. Nos llamó la atención su campaña alrededor del tema de la seguridad, ¿por qué manejarla desde un componente diferente y en la forma en que usted se la explica a la ciudad? No, por supuesto, mire, es que aquí la seguridad hay que garantizarla, porque si no hay seguridad, pues no hay desarrollo económico, si no hay seguridad, no hay tranquilidad. Incluso hoy está afectando también la salud mental de los ciudadanos y las ciudadanas, por eso es muy importante. Vamos a presentar un plan de choque a Pasto para que en los 100 primeros días logremos mitigar este flagelo que hoy aqueja la ciudadanía como es la inseguridad. Pero paralelamente vamos a trabajar también en un plan de choque para generar oportunidades de empleo. Necesitamos llegar con la oferta institucional a los territorios, ahí me verán, en las comunas, en los corregimientos, con mi equipo de gabinete, trabajando incansablemente para llegar con la oferta institucional. Ingeniero, gracias por recibirnos en su casa. Muchas gracias a usted, Pablo. Saludos a toda la audiencia. Bueno, muy bien. El candidato que no quiere ser alcalde, pero sí quiere ser alcalde. Cero agresiones de lo que propone el ingeniero Mario Enriquechenas y que haya así una propuesta muy clara de los candidatos en torno a lo que puede ser la alcaldía de la capital. Aquí seguimos nosotros, nuestro personaje del día de hoy aquí en CNC Noticias. Gracias.